Música Estamos abriendo 127 años Desde que fuimos habitados, hablamos a orígenes, descendientes De los que invadían a los chavones, cual casi de patrón Y de las familias, o la nieve de Antioquia, y el de Abogablas Quienes vinieron en nuestras tierras, vinieron riquezas Y una gran oportunidad de vida, el sábado se inició Como un proceso de construcción socioeconómica En nuestro territorio, se hace independiente La gran influencia de la cultura país La religiosidad, igualmente el dominio de la música del caminero Como el pasillo, los papugos, y en general la música campesina Y el pueblo Yo soy pobre, soy enfermo Que se escribe y se soña 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 Los momentos críticos que han surgido en nuestro territorio Últimamente la pandemia A causa del coronavirus De los fuertes indígenas Y el paro nacional Aquí estamos saliendo adelante Con una comunidad Que ha demostrado el respeto por sus instituciones El trabajo en el respeto por los derechos humanos La mayoría en todas las instituciones Siempre pensando en el bienestar de nuestra población Son 127 años Que Dios bendiga a nuestra tierra A nuestra gente A las familias Y que nos permita salir adelante Para que juntos Superemos todas nuestras adversidades Superemos todas nuestras adversidades Pensar que es que toda nuestra gente Es y será por siempre Nuestro pueblo amado Aquel que llevamos En lo más duro de nuestro ser De nuestro corazón De nuestra alma Y con quien trabajaremos Sin descanso Para contribuir A su fuerte desarrollo Social y económico Feliz infeliz ¡Gracias!